¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando. Nuevo video en Santiago de Chile, desde el Mercado Central. Me vine al Mercado Central para conocerlo, la verdad que tenía mucha ganas de conocerlo. Un lugar de esos que todo el mundo te recomienda y que tenía ganas de saber de qué se trataba. Según dicen, se come muy rico, según dicen, se compra el mejor pescado de Chile. Y vamos a comprobarlo. Para eso vinimos, para comprobar todo. Así que prepárate, yo soy Mauro, esto es Mauro en destino. Estamos en Santiago de Chile. ¿Dónde? En el Mercado Central. Bienvenidos. La verdad que este lugar por dentro es fantástico. Es hermoso. Porque se mantiene como lo clásico, como lo antiguo, como lo viejo. Tiene mucho restaurante, la verdad. Muchísimo restaurante. Y tiene también, de todo un poco, para comprar pescado. Mucho para comprar queso, fiambres. Muy interesante. Esta es la parte central. Si pueden ver, la parte central está llena de lo que se llama el restaurante. Estoy impresionado con dos cosas. Primero, con la cantidad de gente que trabaja acá adentro. Que realmente es infernal. Y por otro lado, con la cantidad de gente que hay. Es impresionante. Es impresionante. Muchísima gente viniendo a comer. Y disfrutando un poco de este lugar. Muy clásico y tradicional. Aparte, esa es la cuestión. Esto es tan clásico y tradicional. Lugares lindos que hay en Santiago de Chile para comer y para comer. La verdad que me estoy sorprendiendo con esta vuelta al Mercado Central. Y después, lo otro que tiene es esta segunda ala. Que es una segunda ala. Donde, más allá de tener unos restaurancitos que ya los precios son distintos. Mucho más económico. Y está en lo mismo. La verdad que es como si fuera el Mercado. Lo otro es lo central. Esto es lo lateral. Pero es todo lo mismo. Están todas las pescaderías. Es locura. Y mucha gente, como pueden ver, en mesas que se sientan a comer para venir a disfrutar de algo distinto. Pero mucha gente. Con música en vivo. También. Muy bien. Y mucha gente aprovechando este rato en el Mercado Central. Les digo. Levanta mucho más la expectativa que tenía. No pensaba que iba a haber tanta gente. La verdad que es muy lindo ambiente. Muy lindo ambiente. Muy recomendado. Que se peguen una vuelta por acá. Que lo recorran. La verdad que es lindo de recorrer. Hay mucha propuesta. De diferentes tipos. Y seguramente van a encontrar a las que más les guste a ustedes. No lo duden. Péguense una vuelta por acá. No lo duden. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!